¿Qué es el descuido de Gallos? ¿Qué tanto se puede decir que se beneficia o perjudica el que ya se tiene un ritmo y llega este parón? Pues porque es parte del reglamento, ¿las beneficia ustedes o se perjudica en ese sentido tener ese parón? Yo creo que fue un parón que era necesario, yo creo que tuvimos dos encuentros en una misma semana, estábamos agotadas, veníamos un poco cansadas, entonces yo creo que nos viene bien y nos reincorporamos y vamos a seguir trabajando la semana, entonces vamos a seguir con buen ritmo. ¿Qué te pareció el funcionamiento del equipo? ¿Has entendido ya del profesor Macías desde tu llegada? ¿Cómo te has sentido? Yo creo que poco a poco me he sentido mucho mejor, estoy trabajando bien, estamos todas trabajando a tope, me ha beneficiado mucho el ritmo que traen todas las compañeras, creo que me han ayudado bastante a mí en lo personal, entonces creo que me ha adaptado muy bien a ellas y ellas a mí. En el tema físico, sé que junto con tu compañera Leti pues les ha costado, además incluso a Michelle también, ¿cómo te has sentido? ¿Ya te has sentido más adaptada al clima de la ciudad y te sientes estar pareja con tus compañeras en cuanto al físico ya? Sí, yo creo que ya era cuestión de tiempo, creo que poco a poco pues ya nos venimos adaptando, fueron ya varias semanas, entonces ya estamos al mismo nivel que nuestras compañeras y ya súper adaptadas acá. ¿Qué objetivos te planteas tú grupal con tus compañeras y los personales que tienes con el equipo y bueno, pues de tu persona, qué objetivos tienes con tus personales y grupales con el equipo? Bueno, creo que grupales, primero que nada pues es venir haciendo las cosas bien, partido a partido, tenemos en mente llegar a liguilla mínimo, entonces tenemos que trabajar a tope cada semana y en lo personal pues poder colaborar con lo que yo pueda, creo que vengo de otro equipo, intento venir a aportar y es lo que quiero hacer acá. En el tema de este nuevo reglamento y este nuevo formato, ¿cómo has sentido en estas que son cuatro jornadas que se han enfrentado entre varios equipos, cómo has sentido el nivel? Tú que también ya en Conchivas tuviste participación con algunos equipos, bueno, enfrentando a otros equipos de otros grupos, ¿cómo ves este nivel que se ha tenido? ¿Ha marcado una diferencia de los del grupo uno a los que estaban en el grupo dos o se ha visto muy parejo? Yo creo que ahorita ya con lo que lleva la liga, creo que ya todos los equipos se han venido reforzando, han venido mejorando y ya ahorita casi todos los equipos están compitiendo a tope, entonces está muy parejo el asunto, ya todos los equipos están parejos, entonces ya no hay mucha diferencia de unos a otros. ¿Se ve complicada el pase de guía para el equipo de las veras o se tiene la facilidad para llegar a ella? No, tampoco no puedo decir que es facilidad, pero tenemos para poder entrar a la guía y lo vamos a lograr.